Tiene la particularidad de poner huevos, y no cualquier huevo, huevos de chocolate. ¿Qué? ¿Los conejos ponen huevos de chocolate? ¡Ay, Dios mío, yo tengo un conejo! ¡Bandy! A ver, amigo mío, tú ya sabes que yo siempre he velado por ti. Yo te daba todo el brócoli, ¿te acuerdas? Así que hoy por mí, mañana por ti, dame un huevito, venga, uno solo, Bandi, uno solo. Yudin, deja de molestar al pobre conejo, no le toques el trasero. Tú no te metas, mamá, que está a punto de darme un huevo de chocolate.